Que es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación ¡Ah! ¡Qué buena! Y Tamar, yo solo quiero que entiendas que... Me duele verte llorar por ese imbécil, por un idiota que no se merece Que tus ojitos de angelito derramen una lágrima Y yo con tanto amor para regalarte mi vida entera que quiero entregarte Si para él eres una del mundo, para mí tú eres mi mundo ¡Oh, por Dios! La que va a llorar con esto es Katy Aunque ya debe estar acostumbrado a los roches públicos de su churro Como aquella vez que la terminó en vivo y a nivel nacional ¿No te he escrito nada? No me he bloqueado Ah, sí, pero ya te había bloqueado desde antes o ahorita te ha bloqueado Ahorita que tiene que irme a mi hijo ¿Pero es la primera vez que te bloquea? Sí Yo soy mi idiota, ahorita acaba de ponerlo a ti a bloquear Y que estás jugando conmigo, ¿qué es? Yo no soy un puente Yo no soy un puente